¡Suscríbete al canal! Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará Son secretos de mi almohada, pero que nadie sepa nada Si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero Besarte por la barriguita, hacerte que sientas cosita Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas en tarde Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas en tarde Si el mundo se acaba, mi deseo contigo yo quiero cumplirlo Hacerte cosas locas, nadie da de lo mismo Dime si te gusta evitar masoquismo Para amararte, nunca soltarte, hacerte muchas cosas que no vas a olvidarte No quiero darte, de tal manera, que nunca más me pongas en lista de espera Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas en tarde Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas en tarde Oiga la música corriendo, que la nena siga subiendo Oiga la que siga escalando, con los tragos que le estoy dando Ella se me curuta, solita se me aloca Cuando mi cuerpo con él diga choca Y en el parque de orión, ay es que te voy a hacer el amor Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará Son secretos de mi almohada, pero que nadie sepa nada Si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero Pensarte por la barriguita, hacerte que sientas cosita Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas en tarde Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas en tarde Oye, Justin Quiles, J. Quiles, The Promise, La Promesa Esto es Orión, musicólogo, Vénez, los de la NASA Dímelo Flow, Rich Music, esto se está poniendo muy fácil Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas en tarde Porque tú no vienes a mi cama, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas en tarde No lo dejes para mañana, que sientas en tarde No lo dejes para mañana, que sientas en tarde No lo dejes para mañana, que sientas en tarde Gracias.